Lo que hemos pretendido con esta iniciativa es decorar el barrio de Lavapiés en Navidad para que la gente pueda venir al barrio. O sea que no hace falta irse al centro de Madrid, en donde está todo el mundo, sino que a 10-15 minutos andando de lo que es el centro de Madrid también tienen cosas agradables que ver en Navidad. Gracias. Buenas, ¿cómo estamos? Miguel y Miguel. Muy bien, los Migueles. Gracias. 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 Gracias.